¿Qué pasa, Warzoneros? Sí, es una realidad, vuelve River Thailand, ya tenemos fecha, es dentro de nada el día 3, llegará con la temporada 3 de Warzone y de Call of Duty. Pero mucho cuidado, señores, porque va a cambiar. De inicio ya sabemos que va a ser tal y como era siempre, pero en algún momento de la temporada va a haber algún tipo de evento que va a romper algunas partes, que si estáis atentos vais a poder ver en el tráiler que vais a ver ahora, ¿vale? Os dejo con mi reacción, os dejo con el nuevo River Thailand. Ya os digo, tiene otra iluminación, otros colores y a mitad de temporada o así habrá un evento que cambiará puntos de interés del mapa. Tinta bastante bien, yo la verdad que estoy bastante motivado, sí es verdad que es algo que ya teníamos y es reciclado, pero bueno, saben que nos gusta, saben que nos va a gustar y lo traen de vuelta. Señorito, muchas gracias por estar apoyando por aquí, no quiero, pues, liarte mucho, simplemente es mi reacción al tráiler, es un vídeo corto para que lo veáis si no lo habéis visto, para que intentéis decirme en los comentarios qué veis distinto o qué veis que yo no me haya fijado y ya sabéis que estoy de vuelta, que ya he vuelto de mi viaje, que estoy todos los días por Twitch, Instagram y Twitter, que lo tenéis en la descripción. Gracias por apoyar el vídeo, señores, día 3 va a ser increíble, ya sabréis que estaremos haciendo un reaccionando en directo en mi canal de Twitch, así que os espero por allí. Señores, se viene River. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Adelante, jueguen! ¡Riverza Aigan! Brutal la música, ¿eh? ¿Eh, una sniper? ¡illes y te generan! ¡Qué joder de puta! Folly together! ¡Brutal! La música y el trailer, ¿eh? ¡Hostia! La skin del conejillo ese. Ahora el car. ¿Ahora el car? ¡Eh, eh, eh! ¡La prisión está rota en medio, tú! ¡La prisión tiene un agujero! ¡La torre! ¡La torre! ¡Se acaban de cargar el faro! ¡El faro, tú! ¡El faro! ¡El faro se lo han reventado! Y se cae encima de prisión. Pero es como que está. Yo creo que va a haber un evento. Va a haber un evento, va a haber un evento y se van a cargar el faro en el evento.